Como lo que se me ha pedido es que hable de la adaptación en municipios rurales, aunque no todos ellos tienen el mismo tamaño ni tienen las mismas características en cuanto a ser rurales, pero sí, tienen todos un territorio amplio que incorpora actividades que podemos llamar rurales, o que tienen valores ambientales que son interesantes, o que van más allá del medio urbano. Quiero decir, básicamente te voy a explicar también cómo hemos trabajado en el proyecto OBI, pero inicialmente quería hacer una reflexión sobre la importancia de trabajar el cambio climático en los municipios rurales o pequeños, y específicamente la adaptación. Y bueno, para mí es importante que veamos que tenemos aquí, estos son los municipios de Navarra, los 172, de los cuales 150 tienen menos de 500 habitantes. En Castilla, en la provincia de Valladolid, es una situación parecida, que en conjunto es una acumulación muy inferior a la de los nueve municipios que tienen más de 10.000, pero que sin embargo multiplican por 10 la superficie, los kilómetros parados que tienen esos municipios que constituyen su territorio. Mientras que, bueno, la excedida con la acción es muy pequeña. Y esto tiene, bueno, pues una importante relación con otro tema que hoy en día se está, digamos, empezando a valorar mucho, que es la despopulación. Porque resulta que los municipios rurales, pues son los que atesoran nuestras riquezas ambientales y nuestros recursos, los de aquello de lo que vive la ciudad, recursos alimentarios, principalmente, pero también los recursos hídricos. Y otra cosa que me parece fundamental, y es un patrimonio material ambiental o también arquitectónico, pero sobre todo, y material que se requiere a los hogares, a todo lo que la humanidad se ha ido acumulando en relación con la naturaleza. Entonces, claro, es muy importante trabajar en estos territorios porque cuando solamente trabajamos en la ciudad y encima los vivimos en la ciudad, pues estamos en un ambiente tan artificial que me parece que no somos conscientes realmente de la importancia que tienen las cuestiones ambientales. Realmente hemos perdido esa conexión con la naturaleza y por lo tanto parece que, aunque nos importe, pues no sabemos muy bien relacionarnos con ello. Y sin embargo, bueno, pues la gente de los pueblos, algunos, los poquitos que quedan, porque este señor, que pongo aquí, José Luis, es el último apicultor de una zona amplia de Terra Estrella, este chico es un joven que, por suerte, ha decidido recuperar el arte de las carboneras, pero que hasta ahora se han quedado aún nunca con él, y todo en Terra Estrella, que realmente haga carbón y lo venga, quiero decir, que lo utilicen los asadores y dándole un valor a ese producto que es propio, que está bien gestionado y que además después le da el famoso sabor de la carne. Pero esto mucha gente lo sabe valorar. Y luego tenemos aquí, pues las bellotas, porque en este territorio hay un encinad amplísimo, que por culpa de estar rodeado de espacios de especial conservación de zonas de paz natura 2000, pues no se le ha dado el suficiente valor, no se le ha adaptado una figura de conservación, pero resulta que, bueno, pues todas esas bellotas, como decía antes Mireia, ahora resulta que hay una granja de espacios que están estabilados, que comen piezos que sabemos la imagen de dónde vienen, cuando resultan en el monte están justo los viejos ahí, ya. Bueno, pues las están comiendo los cobalires que están reproduciéndose ampliando. Ese es el territorio completo, que bueno, por a la parte de la vida me ha tocado también llevar a la tranquilidad con los vecinos. Ese es el pequeño concejo pueblo de Acedo, y esto es todo un municipio que constituye cuatro pueblos, que hoy en día tienen en conjunto una población de menos de 300 habitantes. Y sin embargo, todo ese territorio inmenso, entre la Sierra de Urbá, Salón y la Sierra de Codés, pues es suyo. Y la gran mayoría está gestionado, claro, desde la gobierno, la verdad, si hay suerte está gestionado, porque hemos descubierto, a medida que hacíamos el trabajo, que en realidad no hay plan de gestión, por ejemplo, forestal. Bueno, pues en el... Y lo voy a conectar ahora mismo con el cambio climático. Bueno, pues en las actividades que hacemos, también hablamos. Hablamos mucho entre nosotros, incluyendo a personas que gestionan de manera profesional el territorio, como a los guardas, los medioambiente, pero también, bueno, pues a las familias. Y bueno, sin necesidad de hablar de cambio climático, la gente sobre estos territorios dice cosas tan interesantes como que, antes, el agua casi salía por todas partes, y ahora ni siquiera en las fuentes que están identificadas, durante muchos meses del año, brota el agua. Curiosamente, la manpumilidad de Montajurra, que es la que se ocupa de gestionar todo este territorio en relación al agua, dice que hay agua de sobra. Pero, digamos que los aves populares no se están indicando que no, porque el agua ya no sabe. Luego no debe estar. Y que ocurre también, pues que la gente empieza a estar preocupada por la posibilidad de que el monte se incendie. ¿Por qué? Pues porque, claro, ya no hay pastoreo, ya no hay ganadería, muy poca, algo hay, muy poca. El sotobosque es muy amplio, es un bosque de vecina muy denso. Y hay, como no hay plan de gestión, pues tampoco se está gestionando con medios, digamos, humanos. Tampoco la línea es un elemento que ya, pues, se vive demasiado, que se sigue haciendo. Quiero decir, en el reparto de suerte, sin más. Y, bueno, pues la gente está empezando a pensar si es maravilloso un final, que por otro lado, al estar en una zona relativamente húmeda, en la parte de la montaña, pues, de momento tiene mucha húmedad, pero, claro, cada verano se está viendo que hay mayor sequedad en el ambiente. Bueno, esto es un poco el proyecto en el que vamos trabajando. ¿Y por qué lo he traído? Pues por explicar que, bueno, que es importante que tomemos conciencia de esos valores que tenemos en el territorio y que no suelen ser contemplados desde el urbanismo, porque ahora voy a hablar del planeamiento urbanístico, porque el urbanismo, como su propio nombre, me parece que me indica, ha estado dedicado específicamente a urbanizar. Entonces, claro, esto de que, esto me importa mucho aquí, que puede que haya, además, urbanistas a un estudiante, trasladar la idea de que el planeamiento no puede fijarse únicamente en el mundo urbano, que es uno más de todo lo que tenemos en el amplio territorio del término municipal. Y que, bueno, que dedicándonos a cuidar determinados alimentos, pues poniendo en la mirada también como urbanistas o como ordenadores de un territorio en aquello que no es medio urbano, pues seguramente vamos a aceptar en relación al cambio climático. Y, bueno, aquí el detallico que me parece muy importante y es viendo una ortofoto histórica del año 67 y la ortofoto de ese mismo año, de 2019, vamos a intentar fijarnos en qué es lo que ha ocurrido en la evolución de este territorio. Vemos que tenemos aquí, en realidad, la misma mancha de agrícola, es decir, vemos que no se ha roturado mucho más, está prácticamente intacto desde entonces hasta ahora. Pero, ¿qué ha ocurrido? Bueno, hubo algunos hitos que sí que afectaron mucho a la economía del lugar, el cierre de un ferrocarril que unía a Vitoria con Estella y que daba lugar a movimientos sobre todo de personas que permitían que siguieran viviendo los pueblos pero fueran a estudiar a la capital, digamos, por ejemplo, y que, bueno, se producían ciertos flujos comerciales interesantes. Se inicia también la concentración parcelaria, eso indica que, bueno, que empezamos ya a pensar en que la agricultura es una industria más que una forma de vida, ¿no?, y de producir alimentos, que antes cuando hablaba un día tenía la sensación de que ahora lo que hacemos es alimentar a la industria agroalimentaria más que alimentarnos a nosotros, pero bueno, esa es... y la población es estable de algo más de 300 alicantes en concreto en el Concejo, ¿eh?, al que me estoy diciendo que es que además están vinculados al territorio que todavía tienen todos esa relación con el medio y de alguna manera saben conseguir la leña, saben labrar la tierra y conocen el valor del territorio en el que están. Cazan, pero cazan de una manera, bueno, no como lo hacemos ahora. ¿Y qué ocurre en 2019? Bueno, pues que en el territorio ha aparecido de repente un elemento, bueno, no ha aparecido de repente porque lleva ya una de... dos detalles. Un elemento, vemos aquí, que es un camping que es tan amplio en excepción como el pequeño pueblo del que estamos hablando y que, bueno, en principio ha traído ha traído muchos beneficios. Ha creado mucho su trabajo y ha fijado en parte la poca población que queda en este momento que es un 120 alicantes, más o menos. Pero, pero claro, cuando esto se autorizó, desde... quien tiene que dar las autorizaciones para poder, bueno, establecer actividades en el suelo no urbanizable, que es el caso, seguramente no pensó en que la población que lo iba a ocupar, que son más de 1500 habitantes, tenía esa inmensa desproporción en relación al pueblo. ¿Y eso qué significa? Pues que ahora tenemos aquí en época amplia de verano alargado, pues mucha gente que no sabe nada de ese territorio, que no sabe gestionarlo, que no está ahí digamos para hacer nada propio de la zona, aunque sí que es deseducada, respetuosa y, quiero decir, no genera incendios ni problemas de ningún tipo, pero tampoco puede contribuir a la gestión de ese territorio. Y sin embargo, cuenta también entre, bueno, pues con los obstáculos de cargas ambientales, cuenta pues, porque la legisladora del pueblo ahora mismo tiene en verano una sobrecarga terrible, pero bueno, por estas cuestiones de las normativas, que a mí me gustaría mucho hablar un poquito sobre eso, realmente estamos haciendo todo desde la visión urbana y el urbanismo es clarísimo, el planeamiento, los estándares, digamos, las normas que origen habitualmente, cuando se redactan los planes generales municipales, se refieren a problemas que se han creado de la ciudad y que responden a problemas de la ciudad, pero no suelen pensar en los problemas que hay más allá del territorio. Y como estamos acostumbrados a que bueno, el territorio rural pues ya lo gestionará el municipio un poco como que no se puede acercarlo, porque en realidad los bosques los gestionan a sección de gobierno que se dedica a la gestión forestal, la agricultura también es como que el municipio y por lo tanto su planeamiento general no tiene tanto en cuenta o no, o históricamente no ha sido capaz de trabajarlo de una manera tan cuidadosa como la parte urbana y seguramente también los técnicos tenemos buena parte de culpa. Quiero decir que es importante que sepamos que también está en nuestra responsabilidad de decir, bueno, pues yo voy a poner una mirada en el conjunto del territorio y si quiero generar puntos cortos por ejemplo de producción y consumo pues eso el planeamiento urbanístico también lo puede tener en cuenta de alguna manera. Bueno, que esta situación implementa los riesgos de cambio climático es evidente, creo que los incendios es un tema clarísimo que lo hemos estado viendo este verano, ¿no? Esto es, por cierto, es una imagen de un incendio en esta montaña, no hay que ver con el conjunto pero punto más arriba que por suerte se controló muy deprisa y no ha pasado nada. Pero lo cierto es que, bueno, el riesgo está ahí y por supuesto la cuestión del agua. El agua es fundamental que las ciudades se la están llevando hay unas derivaciones desde este acrífero que está justo debajo de esta zona hacia Vitoria, hacia Estilla y hacia Pablan que la cuesta y no a un sitio. Es evidente. Vale, pues dicho todo esto y habiendo ya consumido una buena parte de mi tiempo voy a explicaros algo que me parece que realmente ha sido bonito en cuanto a cómo trabajarla en el cambio climático y cómo intentar integrarla en el planeamiento urbanístico un hito porque, bueno, porque lo hemos hecho en diez meses que en realidad han sido seis de trabajo lo cual es rapidísimo y vertiginoso por cómo lo hemos hecho con qué ilusión con qué pasión con qué cantidad de trabajo tanto de técnicos de políticos y de todas las que estábamos implicados ahí y, bueno, no se refiere exclusivamente a lo rural aunque los municipios que han trabajado sí que tienen estas características. Lo digo porque esta imagen que luego nos ha servido para el objetivo y para todo es de la comaca de Pantrona y de las recurrentes inundaciones que produce la APA en las zonas bajas de la ciudad que han sido urbanizadas en área de la ciudad. Bueno, sus objetivos han sido lo que han hecho el principal conseguir y incrementar la residencia de los municipios rurales sin que cambien climáticos sus efectos en el conjunto de Navarra. Ahora veremos cómo hemos intentado hacerlo trabajando solo con cuatro. Muy bien. Y otra cosa fundamental transformar la práctica urbanística en la nación territorial o del territorio del término municipal que eso hay que hemos tenido discusiones sobre parte y sobre qué sobre la función del territorio si es solo lo que le corresponde a la comunidad autónoma o también el territorio municipal para contribuir a ese objetivo. si hemos tenido una metodología y ya intento me ser ordenada para que me dé tiempo una metodología como a dos niveles una más importante que es la colaboración es un proyecto colaborativo que ha procurado avanzar en los cuatro municipios que estaba trabajando de manera práctica y también aprender y por lo tanto había que aprender haciendo. Esto a mí me parece una fase importante si aplicamos las cuestiones de cambio climático no nos podemos parar en el análisis tampoco nos podemos poner a hacer como logros porque la verdad en cuestiones de adaptación nos damos cuenta que hay decisiones que se pueden tomar que pueden ser erróneas por ejemplo cuando se utiliza infraestructuras duras esto que decía Greus y las colleras bueno a veces no es la solución y hay que pensarlo más pero en cualquier caso lo que no podemos es solo analizar y luego la manera de extender las conclusiones al conjunto pues la idea era terminar teniendo unos criterios o instrucciones técnicas de planeamiento que después se pudieran trasladar a todo el mundo claro porque si no a diez meses el conjunto de Navarra no aprende y después bueno pues hemos tratado de sistematizar lo que estábamos haciendo como digo para después por lo trasladar a través de una guía o de un trabajo que no solamente quedara en un papel sino que se fuera después extendiendo en el territorio a base de seguir trabajando con quienes tengan un planeamiento que hacer o que revisar bueno lo de la colaboración de las entidades es muy importante y aquí me gustaría muchísimo de sacar el hecho de que ha habido en la pasada legislatura una dirección general en el nombre de su directora que ha entendido que el medio ambiente y la organización del territorio iban en vidas y que era imprescindible trabajar de esta manera trabajar todo lo ambiental desde la organización del territorio después pues hemos tenido la suerte de que ha habido cuatro alcaldes que se han querido implicar en poner muchísimas horas en su trabajo personal de los técnicos de sus municipios y bueno y la red que por supuesto ha decidido estar dispuesta a apostar por el cambio climático como algo que les significó estas son las personas que firmaron el convenio porque también nos parece que todo como ha explicado Jesús para que luego tenga una una traslación más allá de las legislaturas sobre lo que corresponda políticamente pues que esté un poco relacionado por todos desde el convenio estos son los cuatro municipios valientes que decidieron empezar a trabajar la adaptación sin tener ni idea previamente municipios que tienen distintas características en más pequeños Villacorta de 1500 habitantes esteríbar bueno todos ellos por cierto fueron como preseleccionados por sus características por tener todos distinta tipología sobre todo en cuanto a núcleos de población único o múltiple a cuanto también bueno al tipo de territorio y también a la situación de tramitación de su planeamiento general porque claro entendíamos sabíamos desde el comienzo que podría ser muy fácil coger un plan desde el primer día pero cuando ya estaba en aprobación inicial ahora que hacíamos con eso bueno pues pues esta es un poco la foto de los que han entrado a trabajar con nosotros también muy importante que estaban todos localizados en zonas climáticas distintas porque teníamos esa idea de que luego había que trasladar a los demás y lo que descubriéramos en Coreia Rivera Sur de Navarra no sería lo mismo que descubriríamos en este rival que toca con el Pirineo bueno en esto del aprender haciendo había una metodología que no me voy a extender porque no me va a decir de talleres de grupos de trabajo los que todos aportábamos a cada uno de esos municipios la visión descubriendo primero cuáles son las amenazas climáticas en su territorio después cuáles eran los impactos que probablemente iban a producirse cuáles los ámbitos territoriales que iban a sufrir más o menos y después que podíamos que estrategias se nos ocurrían para llevar a cabo medidas efectivas y como digo cualquier estado de la habitación del plan que en Navarra pues tenemos lo que se llama la EMOT que es la estrategia y modelo de ocupación del territorio que es como el momento en el que decides que vas a hacer con todo el término municipal hacia donde lo diriges y luego ya pues te pones a redactar lo que sea más bueno tengo aquí el esquema de tramitación y como interviene el gobierno el gobierno por año en las distintas fases y como interviene la gente la participación la fase clara es la primera claro la estratégica porque es ahí donde además se produce la participación efectiva después tenemos procesos de información pública que ya no son lo mismo ya no son tanta participación aunque los criterios sí que hemos dejado descrito que en todas esas etapas de participación aunque sean información pública la adaptación al cambio climático había que explicarla y reflejarla es decir que si hemos llegado a una solución muy traumática para algunos propietarios por ejemplo a desclasificar un vuelo urbanizable por el planeamiento anterior en zona inundable porque lo hemos hecho así de valientemente pues pues había que esa persona obviamente iba a venir a decir ¿qué es esto? pues bueno que sepas que esto es porque hemos estudiado que tu propiedad o le va a pasar a Donald Trump en un futuro pues por mucho que desarrolles este plan después vas a tener que hacer algo con él porque en realidad se va a eliminar ¿no? bueno pues ese tipo de cosas hemos pensado que es muy importante explicarlas en todos los momentos de tramitación del plan bueno y que pasa con las estrategias estas de ordenación es decir de ocupación del territorio pues pasan cosas muy interesantes como esto es una de las EMOT ya aprobadas el municipio de Corella entró en el proyecto teniendo su un plan organístico municipal en la aprobación judicial o sea aprobado por el propiedad no todavía por el gobierno no habiendo recibido los informes sectoriales protectivos pero sí con la voz teniéndola muy clara sabiendo perfectamente lo que querían hacer con su territorio lo que es interesante en cuanto al casco urbano porque está perfectamente contenido en este siguiente plan no hay ni un metro cuadrado de expectativa de ocupación de suelo más allá de lo que había en el anterior lo cual es también su logro ambiental pero sin embargo ¿qué ocurre? pues las expectativas económicas pues a veces ocurren donde no te lo esperas y de lo que te lo esperas en que tenemos un canal de Navarra que tiene que completarse que viene trayendo el agua a la zona norte a la libera para que se pueda seguir regando que prevé que de una mancha de regadío como esta pues podemos llegar a pasar a una mancha de regadío como esta ¿no? ahí queda no es obligatorio que este secano se convierta en regadío pero cuando llegue el canal pues la estrategia municipal dice que puede suceder y lo cree bueno y sin embargo ¿qué nos ha pasado? pues con estas tres encinas monumentales que había en la zona norte del municipio pues que en lo que se está redactando la demo una ya se ha muerto no tiene agua y bueno pues ya veremos lo que pasa con las otras dos son monumentos naturales de Navarra las tres la que ha muerto también lo he visto bueno y aquí por ejemplo en la no de Villacuerta tenemos también otro caso curioso y es que claro como la Confederación Hidrográfica del Ebro tiene elaboradas las curvas de inundación de los cauces de los ríos principales y este es uno de ellos el Ebro de los ríos de las urbancos y más o menos ya sabemos porque además lo dice la legislación urbanística donde podemos generar suelo urbanizado pero nos gusta que en los ríos de Gatas y barrancos incluso que o fluyen en el núcleo de Villa Tuerta pues no hay esas curvas de inundación y además el río está canalizado entre muros de hormigón y por lo tanto pues la emoción contempla como zonas inundables luego a medida que fuimos avanzando el proyecto aquí decidimos que sí que lo son y que efectivamente aquellos pueblos que aún no estaban desarrollados se iban a desclasificar pero bueno así es como estaba el año en el momento en el que empezamos bueno el aprender haciendo ha consistido en ir a los propios ayuntamientos a hacer los talleres y luego a poner en común poner en común entre nosotros y con el gobierno de Navarra porque la historia terminaba en que el conjunto de ayuntamientos entregaba al gobierno con sus conclusiones de trabajo y su propuesta de instrucciones técnicas claro esto era una escenografía digamos de lo que estábamos haciendo porque en realidad ya estábamos trabajando juntos desde el comienzo lo cual es la importante porque no queríamos hacer algo que luego para los técnicos de urbanismo que tienen que formar los talleres fuera totalmente marciano que de hecho lo es y todavía por desgracia las instrucciones no se han publicado no se han porque bueno una cosa es que tuvieran los responsables implicados y otras que ahora haya concluido ese recorrido esta guía por cierto la oficina española de cambio climático tuvo la amabilidad y bueno pues nos sentimos muy orgullosos de haberla podido publicar junto a esas otras días que ha mostrado antes Ramón y bueno se refiere mucho a nuestro proceso y a nuestro pero a mi me parece que es muy útil en lo de la sistematización pues nos hemos basado en el marco conceptual del informe del PCC que básicamente lo que nos dice es que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un suceso o tendencia peligrosa por el impacto que produce bueno eso es en lo que nos hemos fijado en que riesgos tenemos en nuestro término municipal y sobre todo donde están aplicados porque el término es amplio y no es lo mismo en el bosque que en la zona agraria que en el medio urbano y eso lo hemos tenido que valorar despacio que después hemos trasladado eso a una bueno a un esquema de fases que está también en una de las guías publicadas que es la de planes de adaptación local pero que lo hemos tratado de adaptar al unipaquismo estableciendo cinco fases que esto lo voy a pasar un poco rápido porque la guía lo que dice si no pues no me da el tiempo lo van a tratar lo más práctico y que es como una fase de análisis en la que primero tomas conciencia de cómo es tu término municipal pero de verdad desde la encina que se te puede morir hasta hasta la planza del pueblo en la que se sientan los ancianos que frente a las olas de calor pues van a tener mucha más dificultad que todo ¿no? todo ampliamente bien suciado las cuestiones económicas supuesto cuáles son tus valores ambientales pero también de qué vives cuál es tu población qué características tiene incluso en cuanto a su capacidad de enfrentar problemas como el de cambio climático ¿no? hay sociedades o pueblos que están súper organizados que pueden salir a tener un grupo de voluntarios que esto en Tafalla no sé si os habéis enterado pero había una inundación terrible este verano en Tafalla que es una de las cinco ciudades o bueno pueblos principales de Navarra y ha habido un bueno había un desastre pero una muy buena respuesta después a la hora de resolver los problemas más urgentes pues porque la sociedad está muy organizada y a menos seguida podría ser voluntarios que luego de ahí el gobierno ha traído la idea de oye vamos a sistematizar esto ¿no? vamos a procurar que en todos los pueblos haya gente que esté asociada al voluntariado climático y que además esté preparada que la formemos que luego pues generemos determinados mecanismos de ayudas tempranas que bueno toda esa gente que está dispuesta a ayudar que lo haga de manera ordenada y que además esté preparada para hacerlo quiero decir que procuramos bueno establecer siempre esta coordinación entre lo que hacemos a distintas escalas y transversalizarlo todo porque si no es imposible trabajar con resultados quiero decir bueno identificar los impactos hacer el análisis de vulnerabilidad y el riesgo y ver después qué medidas y cómo porque en el urbanismo claro tenemos que trabajar con los mecanismos urbanísticos que son los instrumentos el mecanismo de implementación que vas a utilizar pues si lo vas a definir en la normativa general o en una ordenanza posterior o como vas a hacer el alcance de objetos esto es importante hemos tenido muchos debates sobre si teníamos que ponerlo como una determinada estrategia como obligatoria o como criterio o como recomendación bueno pues cada cosa o cada momento es el que es y algo que empieza como una recomendación puede llegar a ser una obligación posteriormente si se desarrolla una ordenanza y luego pues las condiciones se puestan en marcha si realmente era posible desde el planeamiento municipal hacer este tipo de cosas o no ha habido mucho debate sobre si nos estábamos metiendo en el terreno de los planes de gestión forestal o en el terreno de las agendas 21 o en el terreno de los planes de educación ambiental o en el de cualquiera y la conclusión a la que hemos llegado es que nos metemos porque nos tenemos que meter igual que forestal se tendría que meter con el plan urbanístico o quiero decir ponerlo en coordinación que esa es la palabra básica bueno entonces pues eso poner el territorio en relación a su quiero decir el municipio en relación a su territorio y sus valores aniversarios este es el ejemplo de no hay baile de lor pero bueno esos son los elementos que hemos ido revisando los municipios claro desde ese prisma pues hemos ido viendo que valores tienen y que posibilidades de actuación y que todo como os digo no me detengo porque se me va a la paz cada uno con sus singularidades y sus situaciones pues este arriba cercanía del bosque viviendas problema con los incendios todo lo hemos analizado bosque productivo y pastos fuentes naturales bueno no hay baile de lor pues hemos visto que es un municipio muy castigado porque está pegado a la comarca de Pajor ahora por aquí y luego un amplio territorio rural y tiene tantas infraestructuras generales que incluso tiene la locura es una locura pero todo esto es absolutamente como quiero decir se puede gestionar territorios desde esta cabecera que luego pues al final es todo eso Villatuerta pues está un poco lo mismo es un municipio inmenso que pasa por aquí la autogría de Pamplona a Norroño y el pueblo es esto y estas dos manchas son su superficie industrial está pegada a la cabecera de Comarca digamos que es Estella y bueno algo se ha desarrollado como municipio dormitorio digamos de Estella pero sobre todo como municipio industrial de Estella y bueno pues tiene ese río que sucia y la serie hay características hemos analizado también las tendencias sobre todo de variables meteorológicas AMT Navarra trabajó muy bien y ha hecho pues estos estas análisis de tendencia de Cabral viendo que tanto que las máximas están aumentando sobre todo en los Pirineos mucho más que en la Primera que siguen estando con mucho calor pero lo que tenían digamos y mientras tanto las mínimas sí están subiendo más en la parte central que igual esto tiene algo que ver con la isla de Calón en la Comarca de Pampluna no lo han explicado así pero ahora que se ve el mapa pues tal y bueno y lo que estamos viendo es que por ejemplo los días de helada están desapareciendo en todas partes cosa terrible para la agricultura y la vuelta de la Primera porque el Cabral por ejemplo que es un o la pues eso que necesitan días de helada y bueno las previsiones de aumento de temperatura máxima pues que van desde dos y medio hasta cinco y algo esto digo porque claro dices como puede ser que en Navarra vaya a aumentar tantísimo de aquí al final de siglo si el Pc dice que no podemos subir más de 1,5 como muchísimo muchísimo dos bueno pues porque eso es la temperatura media global de la Tierra no tengo un mapa que a veces pongo cuando hablo de otras cosas que se ve en cuáles son el área interránea está contribuyendo a esa media mucho más que otros lugares del mundo es que España va subiendo mucho más de esos dos grados esa es un poco la inclusión y bueno sobre todo hemos analizado pues lo que ha dado tiempo tampoco nos hemos movido en este de metales pero hemos llegado por lo menos a este cuadrito que es interesante sabiendo que la temperatura aumenta y que el régimen de la Tierra se ha cambiado y que aunque más o menos tenemos una misma cantidad de la Tierra y de estar completamente loca y repartida de una manera creo que no tiene a ver con lo que pasaba antes pues llegamos a todos estos impactos que algunos son comunes y otros son más específicos de algunos de los municipios pues los incendios las eliminaciones tanto pluviales como pluviales los deslizamientos de banderas eso solo se da en este IVA que es un baño muy cerrado la pérdida de biodiversidad que esto es común la pérdida de cultivos la pérdida de sectores económicos clave el turismo pero otros también pérdida de infraestructuras y pérdida de suministros agua y bueno haciendo todo ese proceso pues por ejemplo en el caso de Corella que tiene el núcleo más importante y más compacto pues hemos analizado hemos analizado pero hemos analizado así os pongo digamos el ejemplo de cómo hemos ido viendo ese árbol de problemas desde la amenaza hasta cómo se apagamos el riesgo en la zona en la zona urbana y vemos por ejemplo que el colegio pues fijaros que superficie artificial tenemos aquí ya sabemos que a los centros escolares habría que haber hecho una vuelta porque porque son zonas de alto riesgo porque la población infantil en sí misma más vulnerable y porque está absolutamente artificializado bueno y cuando hemos aportado medidas pues por ejemplo en una zona de unifamiliares tradicionales que hay en el pueblo pues vemos que hemos pensado que sí que había posibilidades de actuar en esas viviendas a pesar de que son antiguas y no tienen buenos sistemas de aislamiento pues lo que repita que por su co-incuburación por cómo es exigido bueno la co-incuburación urbanística aquí en el patio tanto dentro como fuera digamos espacios de relación con la calle que les permiten tener lo que yo no sé por qué los demás todavía no tienen pues este de aquí ¿no? que ya han dicho uff pues vegetación ¿no? vegetación pero también podrían ser sistemas de sombra que podrían podría haber desde el ayuntamiento de incentivos para poderlos instalar y a la vez criterios para que fueran bueno pues una determinada de unas determinadas características no un poco atontas de algo para cada uno lo que le parezca también hemos planteado no está aquí porque estamos hablando de aumento de temperatura pues la incorporación de sistemas a la partida de agua entonces las orientaciones familiares que perfectamente pueden disponer de un depósito y bueno estos son los digamos los cuatro impactos y su estudio de cómo elaboramos todo este análisis que acabo de comentar que son comunes a los cuatro municipios sobre calentamiento de el entorno construido no nos hemos atrevido a llamar la fiesta de calor porque en buen lugar son núcleos muy pequeños y no hay diferencias entre unas características significativas quiero decir las orientaciones estudiales que es muy importante claro en el medio rural no disponemos de esas fabulosas curvas de inundación muchas veces entonces los estudios lo hemos tenido que hacer pues a juicio experto valorando un poco las situaciones históricas o incluso en algunas cosas como Villa Tortas pues porque el alcalde es un crack y que me ha estado hecho un mapa de lo que pasó en el año 2015 que hubo una inundación muy importante los incendios pues sobre bosques y pastos pero también en su relación con las viviendas que cuando hay cercanía pues es importante y la idea de biodiversidad hay valores paisajísticos pues porque claro sabemos que están midiendo plagas que la navidad no se está tratando que el suelo está perdiendo capacidad después en cada uno de ellos específicamente pues hemos valorado en Corella la pérdida de calidad del aire la zona de la primera navarra hay problemas con el ojo no pero también bueno vinculado al tráfico pues como víctima urbano hemos tenido que interesarnos con eso también las iglesias y palacios barracos que apresuran la ciudad y que son uno de sus patrimonios fundamentales pues están sufriendo y esto no que tengamos a ver datos hemos trabajado un poco pues eso a policio experto y con algunas sustencias han sido analizadas pero no a la idea no se han trabajado más a ojo pero siendo conscientes de que son importantes bueno pues el incremento de patologías y positivo de ruina de esos edificios va a hacer que también tengamos que poner mucho más dinero porque los cambios de temperatura las adaptaciones las lluvias torrenciales y muchas cosas que afectan a los edificios pues seguramente vamos a tener que poner mucho más dinero para mantenerlos el avance de la desertización que eso la zona ribera pues es clarísimo como lo paramos pues hay por ahí proyectos que hablan de cómo originar los suelos y que hemos procurado incorporar esto también en el planeamiento y que determinadas zonas se trabajen desde esa perspectiva la perdida de calidad del agua pues porque la que les llega pues efectivamente necesitan expectativa del canal pero como agua de boca se está pensando en incrementar el área de rodadío pero la realidad es que a futuro damos la sensación de que ese agua del canal va a tener que suministrar agua de boca las cuestiones bueno más específicas que se derivan pues como decía el deslizamiento de terrenos que también lo han estudiado pues la combinación de sequías y limpias torrenciales el monte es muy en pendiente que además bueno pues por el tipo de vegetación que pues están se están plantando finos productivos y demás pues que no sujetan suficientemente el terreno pues se están haciendo fenómenos también la deslizamiento y luego en la pérdida de seguridad de infraestructuras este Nibar es Camino de Santiago desde Francia hasta la Francia a Panterona es todo el tiempo digamos el Camino de Santiago discurre todo el tiempo por este municipio y resulta que hay un montón de infraestructuras bueno de puentes medievales y románicos y muy interesantes que están en riesgo por inundación bueno y en Villacuerca que se han analizado también los suministros de agua y energía aparte de la inundación que es como tema estrella en este municipio ahora veremos uy no no lo veremos ya me he pasado bueno pues si os acordáis de lo que he contado al principio resulta que aquí no aquí no aquí está el consejo de acero ese cúrico pequeño en el que bueno disfruto con la población haciendo cosas pues este es el plan de la economía de Mantojurra para garantizar el suministro de agua pues en Villacuerca a pesar de que la economía les asegura el agua hace cuantos años se han planteado si eso será verdad o no y bueno yo no se lo he dicho pero por lo que se vea pero me tengo que ir vale bueno y como digo voy a terminar también se ha planteado la cuestión del suministro energético porque está en cuestión ahora mismo la construcción de una nueva subestación eléctrica y tal entonces ellos se plantean por qué no poder exigir a la industria que tienen en su territorio municipal determinadas exigencias relacionadas a su consumo eléctrico previendo creo que la refrigeración pronto va a ser pues un elemento de consumo de electricidad importante y que hay que empezar a pensar en él bueno perdonad voy muy deprisa me cojo cinco minutos puede ser y acaso bueno pues eso propuestas que se han hecho esta procede de de NOAIN que es interesante relativa a cómo solucionar el problema de la agricultura tras la concentración parcelaria y la pérdida de biodiversidad activa de valores paisajísticos vinculando a la red de caminos intermunicipales rurales pues un estudio de adopción al cambio climático y viendo cómo se puede de verdad dejar esto atado en un planeamiento general a base de obtención de suelos porque plantea la idea de obtener diez metros a cada una de las bandas laterales de los caminos y cómo y cómo hacer para que de una situación un poco así pues se pase algo así con sus ovejas incluidas porque está previsto que haya también unos servicios ecosistémicos en esas bandas laterales que permitan pues bueno que haya mayor diversidad de insectos de total que todo esto permita fomentar en el futuro la agricultura ecológica e ir reduciendo la parte química de que se utiliza y esto es interesante porque haciendo planeamiento fijándonos en otros planes sectoriales pues se ha descubierto que efectivamente es muy importante trabajar los incendios desde el plan de protección civil que nos da unas manchas de riesgo en función de la vegetación y más y viendo entonces que bueno poniéndolo en un mapa esto es una de las zonas y fijaros en este pueblo que hay aquí Aldenaz que es el que venía en la foto este en concreto no este de aquí pues pues bueno se ha trabajado también que hacemos en el suelo urbano si estas viviendas que nos dan en construcción pues hay que desclasificar ese suelo porque una de dos para cumplir con lo que indica el plan de protección civil de franjas de protección en relación al tipo de vegetación que tenemos aquí que puede ser de 30, 60 o 90 o rotulamos el bosque o evitamos que se hagan aquí más viviendas si mantenemos esa franja de protección entre uno y otro bueno la decisión no se si está tomada pero por lo menos está estudiado y respecto a la inundación de Villa Torta pues como digo se han estudiado todos estos elementos que son los factores de estudio importantes se ha visto ese río canalizado en el medio y un poco como que es lo que pasó en aquel momento pues que el agua venía de todas partes y no se sabía realmente de donde y las soluciones que se han adoptado y que se han incorporado en el planeamiento de verdad esto ha pasado como alegación autoalegación municipal porque estaba en fase de aprobación inicial y se ha trasladado después a ordenada de la barra y ha inundido en ese plan municipal y estas son luego las medidas mapeadas la generación de barras de regulación en las zonas anteriores en esos barrancos y demás el ampliar el cauce lo hacen cauce para irlo a ese canal que tienen ahora tras un pan cerrado y una serie de cuestiones bueno que el urbanismo es clave para por mi condición a la evolución del territorio municipal en su conjunto y que las aprobaciones luego duran 20 o 25 años y que no nos la podemos uruguar o sea como urbanistas importantísimo que tengamos en cuenta el cambio climático también la mitigación pero nosotros estamos trabajando en la mitigación y eso que la mitigación sabemos que es la principal medida de la actuación porque reducimos las incertidumbres frente al futuro pero bueno esa ya es suceso que tiene que hacerse como una mirada muy cuidadosa al conjunto del territorio si de verdad queremos poner en relación los núcleos urbanos sean grandes o pequeños con el entorno que tiene que coordinarse con sus planes y estrategias con el cambio climático como paraguas y esto no lo he dicho yo lo dijo Alfonso que estuvo en esas sesiones de trabajo de POQUI y es muy importante o sea yo ya lo tengo claro que si centramos toda la política del cambio climático que todo lo demás lo hacemos alrededor suyo que seguro lo vamos a acertar que liderarlo político es muy importante porque al final las decisiones se toman y nos afectan a todos pero que los técnicos tenemos mucha responsabilidad yo he visto en ese proceso como un alcalde en concreto se ha quedado solo pues porque bueno circunstancias también circunstancias muy terribles de los municipios pequeños y es que no hay técnicos entonces ¿con quién trabajas estas cuestiones? si no tienes un técnico de medio ambiente si no tienes bueno pues no sé ni siquiera un arquitecto municipal muchas veces es un asesor que solo tiene un día que a lo mejor no le da para dedicarse al cambio climático hemos tenido la suerte de que todo el mundo aquí ha estado super disfrutado pero un municipio ha perdido un poco ese tren que los técnicos no le han servido y claro pues es un problema entonces y luego otra cuestión que además los técnicos influyen en la política porque si trabajamos concedudamente si descubrimos que se pueden incluso pedir cambios normativos y esto funciona o sea al final se recogen las cuestiones que se plantean de manera inteligente bueno pues milagros gracias